Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo en esta ocasión les traigo un video donde les voy a mostrar hacer una comidita que es como una lasaña. Y pues hay muchas formas diferentes de hacerla, pero a mí me gusta esta porque es muy fácil y rapidita y nos va a ahorrar mucho tiempo a las chicas que somos amas de casa y que nos queremos consentir un poquito y pues de vez en cuando hacer este tipo de comida pues no hace daño, ¿no? Ahora, les voy a explicar cómo la vamos a preparar. Lo primero que vamos a necesitar es queso. Tengo dos tipos diferentes de queso. Tengo aquí queso Monterrey Jack, lo rayé, ya está rayadito. Y en este platito tengo queso amarillo. Es este el que estoy usando de esta marca, me encanta, está súper riquísimo. Por ahí también tengo otro queso favorito en cuestión de queso amarillo. O igual pueden usar queso de sándwich, no es necesario que usen este. Pero este me encanta, si no lo han probado, yo les recomiendo que lo prueben. Ahora, tenemos los dos quesitos. Pueden usar cualquier otro tipo de queso, pueden usar mozzarella, pueden usar parmesano. Incluso si no les gusta ese tipo de quesos, pueden usar este queso fresco, queso panela, el queso que ustedes quieran. Pueden utilizar solamente uno o aquí en este caso para variar el sabor, me encanta usar los dos juntos. Y bueno, pues, aparte del quesito, vamos a necesitar jalapeño. Aquí lo que he hecho es picarlo en pedacitos chiquititos. Y también chorizo. El chorizo lo único que hice fue ponerlo en un sartén y freírlo con su propio aceitito que ya trae. Y eso fue todo lo que le hice. Vamos a ocupar tortillas de maíz. Ahora, si no tienes tortillas de maíz o no te gustan las tortillas de maíz, puedes utilizar tortillas de harina. Las tortillas las vamos a utilizar crudas. No las necesitan coser ni precalentar nada, nada, nada. Así como están en el paquete, así es como las vamos a utilizar. Y por último, si no han visto mi video de el pavo rostizado, pues por aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Después de hacer ese pavito, pues nosotros comimos y todo. Y el pavo que sobró lo estoy utilizando para hacer esta receta. Lo único que hice fue retirar las sobras del pavo, la carnita que sobró, la retiré de los huesitos, la piqué. Y en un sartén puse un poquito de cebolla y tomate picado, lo freí un poco, le agregué el pavo picado, lo sazoné con orsuiza. Y después le agregué frijoles. Yo utilicé esto, que son frijoles horneados estilo hickory. Tienen un sabor como a tipo barbecue. Pero si a ustedes no les gusta, igual pueden usar frijoles refritos, frijol pinto, frijol negro, frijol del que a ustedes les guste. No es necesario que lleve este sabor, ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste, el sabor que a ustedes quieran. Bueno, pues ya que el pavo estaba listo y todo, pues le agregué la latita de frijoles. Lo que sí es que le escurrí un poco del jugo, solamente le dije poquito. Y con eso quedó así el pavito, ¿no? Aquí está. Ya lo tenemos listo. Y ahora sí, vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro molde. Podemos usar un molde redondo, cuadrado. En este caso estoy usando uno rectangular. Lo importante es que esté hondo. No es demasiado pero si un buen. Esto es como alrededor de unas 2, 3 pulgadas de hondo. Y bueno, pues ya lo tengo engrasado con mantequilla. Pueden usar aceite de oliva, aceite vegetal. Y lo que vamos a hacer es colocar tortillas. Así. De forma que quede cubierta la parte del molde. Si ustedes ocupan cortar la tortilla pueden utilizar cuchillo. Lo pueden cortar así con la mano. El chiste es que la parte de abajo del molde quede cubierta. Porque esa va a ser nuestra base de la lasaña que vamos a preparar, ¿no? Ahora, ya que colocamos la tortilla, vamos a agregar el siguiente ingrediente. Que va a ser... A ver, ahorita les voy a decir. Vamos a agregar el siguiente ingrediente que va a ser una capa de queso. Esto nos va a servir el quesito para que peguen los ingredientes que vamos a poner encima. Es como... El quesito lo usamos como resistol. Como si fuera el resistol de la cocina, ¿no? Así que ya pusimos quesito de ese. Ahora voy a poner quesito amarillo. Esa es solamente unas cuantas cucharaditas encima. Porque el quesito cuando se calienta pues tiende a derretirse y a esparcirse por toda la charola, ¿no? Así nomás poquito. Después vamos a poner a la mezcla del pavito. Vamos a ponerla así. Y después, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a poner queso. Acuérdense, pusimos queso blanco, queso amarillo, luego el pavo y luego otra vez queso blanco. Eso nos va a ayudar a que pegue la siguiente capa de tortilla. Vamos a tomar otra vez las tortillas. Las vamos a poner aquí. Vamos a presionar para que salga el aire y quede bien pegadita la lasaña. Y quede bien pegadito nuestro... Ponemos más tortilla. Y ya que tenemos esto listo, vamos a repetir el mismo proceso de agregar quesito blanco. Otra vez. Y vamos repitiendo el mismo proceso. Queso blanco, queso amarillo, mezcla de pavo, queso blanco y tortillas. ¿Ok? Ya que llegué a este punto del pavo, que es la última capa, voy a agregar otra capita de queso blanco. Quesito blanco por todo aquí. Y después vamos a agregar encima... El chorizo para darle un poquito de sabor. El chorizo nomás es para darle como esa pizquita de saborcito rico. Pueden utilizar también en lugar de pavo, pollo, carne molida, carne de puerco, carne de la que ustedes quieran. Y por último, vamos a agregar jalapeños. Vamos a agregar jalapeños. Y mi niña chiquita casi no come chile, bien rara vez llega a comer a sus dos añitos y ya se avientan sus chetos con chile o frutita con chile y así, ¿no? Para que se vaya enseñando a ella le gusta. Y este... Y bueno, pues si ya por último presionamos un poquito para que salga el aire y nuestros ingredientes queden bien... Bien este... Bien pegaditos, ¿no? Ya tenemos nuestra lasaña lista. Ahora lo que pueden hacer es taparla. Esto es solo si ustedes quieren tenerla preparada desde tempranito para cocinarla ya después. Pues la pueden tapar y la pueden guardar en su refrigerador. Al momento de que la cocinen van a precalentar el horno a 350 grados. Y la van a meter a hornear de 15 a 20 minutos. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, poner deditos arriba. Y compartir este video con la gente que más quieran. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!